Para este paso vamos a usar un balde de trapeador, cepillo para pisos, escuille para pisos, trapero para pisos de áreas exteriores y tres tapas de pH neutro. Primero en la lavandería agregamos tres cuartos de agua tibia al balde. Luego agregamos tres tapas de pH neutro. Despejamos el área levantando los objetos posibles incluyendo los tapetes. Nos ubicamos a un extremo. Echamos pequeñas cantidades de agua y vamos cepillando esparciendo el agua preferiblemente hacia el sifón. La idea es lavar la mayor parte del área con la menor cantidad de agua posible. Repetimos el proceso hasta estregar toda el área. Luego con el escuille retiramos el exceso de agua hacia el sifón. Si no hay ningún tipo de drenaje, juntamos el agua para recogerla con el trapero de pisos exteriores. Por último asegúrate de dejar un cuarto de agua en el balde para trapear y secar el balcón o patios.